En medio de un Black Ocean, de la pérdida del interés del público hacia ella y de la cancelación de su gira de conciertos por Norteamérica, los fans que siguen apoyando a Hyona se preocupan ante la creciente ola de comentarios negativos y acciones que están tomando los internautas en contra de la cantante. Opinan que se debe dejar en paz a Hyona tomando en cuenta el pasado que tiene sobre su salud y estabilidad emocional, así como la evidencia que nos han dejado otros casos de otros idols que en el pasado también estuvieron bajo el escrutinio y las críticas muy severas por parte de los internautas. De la misma manera, parte de los internautas opinan que si hay alguien a quien se le debe de cuestionar es al mujerujo que tiene Hyona por novio y no a ella acerca de las acusaciones que en su momento enfrentó. ¿Ustedes qué opinan acerca de todo esto? Si se quieren enterar de toda esta chisma, lo que pasó recientemente en un festival musical, quédate conmigo en este video, no sin antes suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y seguirme en todas mis redes sociales que te las voy a dejar por acá abajo en la caja de descripción. Agárrate comadre porque esto parece que no se acaba y el jaladero de greñas para mi comadre Hyona sigue. Y ahora sucedió dentro de un festival musical allá en Corea, de estos festivales que se hacen en la temporada de verano. Temporada en la cual Hyona siempre ha sido headliner de los festivales veraniegos más importantes de su país, pero este año al parecer la situación está cambiando muy drásticamente debido principalmente por la opinión que tiene el público acerca de la elección que hizo de pareja y de los recientes rumores de que supuestamente mi comadre planea casarse a finales de este año con el mujerujo que el público no quiere. Ella estuvo presente, fue parte de la alineación de un festival llamado Super Race. Ella se presentó, llegó muy mona, el recinto aparentemente no era tan grande como el del Water Boom, ni tampoco eran los escenarios mega grandes a los que está acostumbrada Hyona, era un escenario pequeño, pero lo que se empezó a hacer viral dentro de la internet fueron las reacciones que compartieron diversos internautas que se encontraban ahí presentes en este festival y que vieron la presentación de Hyona. Todo empezó por la omisión de una frase dentro de una de las letras de las canciones que presentó Hyona, frase que explícitamente decía el nombre de Down, su anterior pareja. Pero la mayoría de las críticas se iba hacia que debería de eliminar esa parte de la pista para ya no hacer referencia definitivamente al nombre de Down y también pues no seguirlo dañando porque pues la imagen que actualmente viene manejando la Hyonita pues ya no es la mejor ni se le ve con buenos ojos dentro de las Coreas y a nivel internacional. Lo más impactante vino después cuando todo esto salió ya fuera del contexto coreano y varios medios de comunicación, varios usuarios a través de las diversas plataformas de redes sociales empezaron a comparar la presentación que tuvo Hyona en el Super Race a las presentaciones que Hyona ha tenido antes de todo este escándalo y como el público siempre reacciona de manera positiva a las presentaciones de Hyona cuando ella sale con todo el flow a cantar sus temas más icónicos, el público siempre la correa, siempre la acompaña y se escucha de fondo el público que está gritando, cantando las canciones de Hyona. Es más, hay videos donde se escucha más el grito del público que el sonido del micrófono de Hyona. A diferencia de esta presentación en el Super Race está cantando Bubble Pop y le pone el micrófono al público y el público se queda así como, pues no, no reacciona. Luego canta sus siguientes canciones, cantó Red, cantó Am No Cool que es como de las más recientes que el público tiene en la mente, no es tan reciente pero sí es de esas canciones que se le quedó al público y esa canción prende mucho a la gente y esta vez no, cuando quiso poner al público a cantar, el público mira, estupefacto en silencio. Todo esto generó muchas críticas, muchos comentarios hacia Hyona, muchos comentarios muy dolientes y hay mucha gente que pues está a favor de que esto suceda, de que se le siga aplicando básicamente la ley del hielo dentro del K-Pop a Hyona. Además de eso, varios otros usuarios hablaron acerca de que varias de las personas que estaban ahí presentes en el festival aprovecharon la presentación de Hyona para salirse, para descansar, para hacer otras cosas y no prestarle atención. De hecho, mucha gente y muchos de estos videos mencionaban acerca de cómo la gente estaba pues ignorando a Hyona, como que no le estaba prestando atención, pero a pesar de que sí había gente que sí estaba cantando con Hyona, que eran sus fans, el silencio era más abrumador y luego salieron varios otros internautas a decir que Hyona se dio cuenta de la situación, por eso es que pues se le vio como bastante afectada, como destanteada, como que falta de energía en la presentación y por eso el show que ofreció para este festival no está a la altura de los shows que ha presentado, de los bailes y de la energía que presenta normalmente Hyona en otros de sus conciertos. Y es que no mamen, pues también que esperaban, la mujer está viendo que le están aplicando la ley y el hielo. O sea, la mujer está consciente porque ella está arriba del escenario, además era un lugar chiquito, no era como también... Yo no voy a defender a Hyona en todo lo que le están diciendo, que si se lo merece, que si por la elección de novio, mira, ahora sí que es su cola de ella. Ella sabrá lo que eligió, en lo que sí no estoy de acuerdo, mira, si ya lo eligió, es que yo siento que el error de Hyona es que salió a presumirlo. Si no lo hubiera presumido, mira, ni cuenta nos hubiéramos dado. A nosotras ni nos interesaba con quién hubieras andado, porque además se te juntó el planchado con el lavado, comadre. ¿Por qué? Porque saliste a decir ya no ando con Down. Ya había tenido mucho tiempo, pero es que no mames también chiquita preciosa. Nos vienes arrastrando en una relación con un vato desde hace como 5 años, como 6 años, te saliste, te aventaste un pleito con tu ex agencia por una relación en la cual nos llevaste en una montaña rusa, porque boda, que si no, que si. Nos llevaste hasta allá. Nos fuimos contigo todo el viaje. Y de repente anuncia, ¿saben qué? Ya no andamos, quedamos como amigos, pero seguimos siendo amiguitos de toda la vida, no vamos a borrarnos. Ah, porque las fotos, las fotos chicas. Ay, preciosa, las fotos. Bueno, dijeron, no vamos a borrar las fotos, seguimos siendo amigos, nos admiramos, y chalala, ya mejor algún día regresamos. Pasó un año, ¿qué te digo? Como un año pasó, ¿no? Y traca, nos anuncias tu noviazgo con este señor, que además, para el público, mira, para ti puede ser la mejor elección que hayas hecho. Y seguramente lo es, porque tú lo estás viendo con ojos de amor, y ahí nosotras no nos vamos a meter. Pero para el público no lo es. Y acuérdate que tú vives del público. Sí, está chida esa actitud de, no me importa, no. Bueno, pero si no te importa lo que diga la gente, ya no lo presumas, ya no lo saques, ya no lo menciones, porque eso es el pedorro. Claro, venimos de que veníamos en una relación majestuosa, y de repente se acaba, y nos presentas al otro. Sí, pasó un año, y a nosotros no nos debería de interesar, si al otro día andas con alguien más. Eso no te lo vamos a cuestionar. Yo soy de las personas que, que sí dice, si estás en una relación, y terminas, y al otro día ya andas con otro, no pasa nada, porque al final de cuentas, son tus emociones, y tú sabes el proceso que estás viviendo, y es tu vida. ¿Sabes? Pero aquí hay un factor muy importante, tú eres figura pública, y nos hiciste parte al público, no a mí, no a mi comadre, no a mi tía, no, al público en general, lo hiciste parte de tu relación. Entonces, nos volvieron un miembro más de esa relación, aunque no nos besáramos entre todas. Y claro, nos debes dar el chance, tú pudiste haber andado con el otro vato, al otro día, si quieres, pero nos hubieras dado el chance, por lo menos, de asimilar. Yo ahí, ahí ya se juntó un enojo, y luego, al fulano que escoges, ya había otro enojo, claro, el enojo se hace así de grandote. Y luego vienes y dices, no, pues es que no me importa lo que diga, claro que sí te importa. Yo, mira, es como te digo, está chida esa personalidad, de decir, no me importa, lo que diga la gente, sí, pero para una simple mortal como nosotras, hermana, en tu caso, debes de evaluar muchas cosas. Puede ser que no te importe, pero no lo digas, no lo digas al público, porque acuérdate tú también, que de ese público vives. Entonces, si no te importa, está bien, si a ti no te afecta lo que el público piense, diga, u opina de ti, está chido. Pero no se lo vengas y se lo digas en la cara, y luego vengas y saques un álbum que le quieres vender. Es como si a mí llegara la vecina que me vende los tamales y me dijera, ay, pinche vieja, me caes gorda, a mí ni me importa lo que opinas de mí. Y luego, saques tu tambacho de tamales, y me diga, vecino, estoy vendiendo tamales 15 pesos, ¿cuántos quiere? Oye, pues ya viniste, ya me bufaste, me escupiste en la cara y me cacheteaste, y todavía quieres que yo te compre. Te voy a comprar, porque me gustan mucho los tamales, me gusta tu música, y la voy a seguir escuchando de escondidas, porque luego además este mundo, este público, si es muy así, se ataca muy rápido. Entonces, yo sí soy fiel creyente de que hay que separar el artista de la mujer, el artista de su vida privada. Ahora, hermana, sabías el contexto, si el señor es o no culpable o lo que sea, no tienes por qué venir, o sea, sabías que se iba a armar un pedorro, no hagas más pública tu relación de lo que ya es, ya su, cometieron la barbarie de subir una fotografía, porque no se aguantaron las ganas de que se están comiendo, órale, ahí está, hasta ahí lo hubieras dejado, hubieras jugado con el misticismo, hasta más chido te iba a ir. Ay no, pero a los dos, les comía el hocico por salir, y en la televisión, ay, y decir, ay no, es que si andamos, si nos conocemos desde hace mucho tiempo, somos amigos, y nos dio la confianza, y andamos, y sabes qué, ay, lo que diga la gente a mí, no me importa. Ahora, el señor, no es como que, ay, entró al súper y se lo olvidó pagar los chicles, el pedorro en el que lo involucraron, al que lo vincularon, es un pedorro que hirió, y sigue hiriendo, no sólo la susceptibilidad de la sociedad coreana, sino a nivel general, porque estamos en una sociedad cambiante, estamos en una sociedad que está siendo conscientes, de que esas prácticas, que anteriormente se consideraban normales, y que se pasaban por alto, y que era un secreto a voces, que se estaban llevando a cabo, y no pasaba nada, ahorita no, ahorita sí se cuestionan, ahorita sí se buscan culpables, y ahorita, si tú lo hiciste, tienes que pagar las consecuencias, ahora, el señor, legalmente, no hizo nada, el señor indirectamente participó, y ya la corte se encargó, y todo, sí, pero tú conoces a tu pueblo, ahora sí que, pueblo chico, infierno grande, mi amor, tú conoces a tu gente, y tú sabías cómo iban a reaccionar, a mí no me vas a venir con el juego, y me vas a decir, ay no es que yo ingenua, me enamoré, y yo no sabía, claro que sabía, no eres una chiquilla de 18, 20 años, eres una señora de más de 30 años, que ya recorrió la industria, que sabías cuáles iban a ser las consecuencias, de todo esto, seguramente ahorita, ella va a decir, ay pues a mí no me importa, porque yo ya amas en mi fortuna, millonaria soy, y como quiera, yo ahorita me puedo retirar, y vivir bien toda la vida, sí, lo puedes hacer, pero qué necesidad de andarte exponiendo, de la manera en la que te estás exponiendo, suponiendo, que ya tienes la vida arreglada, ahora suponiendo que no, que no, que no tienes el ahorro, que no invertiste en tu afore, que sacaste tu casa de Infonavit, y todavía no la acabas de pagar, y te estás quedando sin chamba, que va a haber gente que te va a seguir apoyando, sí, pero, sí hermana, ay no, es que es bien, mira, es bien raro ver, como la gente, le está dando la espalda a Hyuna, de verdad, yo, yo por ella, porque sí siento fellito, y ahora, el, los fanáticos de Hyuna, ya salieron a decir, oigan, ¿saben qué? es que nos estamos yendo por el camino equivocado, ya la, sí, ya anda con él, se equivocó, y ha de estar muy enamorada, y bueno, ya es su elección, ella, doble moral, y ya ella se contradijo sola, y ya, ¿no? pero, de ahí, a dejarle el hate que se le está dejando, pues, sí, ya se están pasando de la raya, porque al rato que la veamos, que se quebró emocionalmente, o Dios no lo quiera, suceda algo peor, ahí van a estar todo mundo, y eso es cierto, porque somos bien doble cara, somos bien hijas de la ch... estamos como cuchillito, pique, 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 a ver, cuando a la señora le pase algo, todo mundo, ay, es que era bien buena gente, es que pobrecita, no merecía lo que le pasó, es que el público, ah, pero ahí están dejando sus comentarios, una cosa es hablar de lo que está pasando, y otra cosa es, ser parte, de, la ola de comentarios negativos, que se le están dejando, porque, no va a faltar la que va a venir a decir, ay, pero tú subiste un reel, tú subiste un video, hablando de, y diciendo que no, sí, porque eso es lo que está pasando, no podemos tapar el sol con un dedo, no podemos hacernos a locas, y decir, uy, que una es la solista más exitosa, del momento en Corea, pues no, porque estamos viendo, como le están haciendo, el Black Ocean, el Silent Ocean, canceló la gira de conciertos, por, las, Estados Unidos, la carrera se le está desboronando, eso no lo vamos a negar, no vendió boletos, porque, porque la gente no la quiere ir, a ver, su álbum pasó sin pena ni gloria, cuando un, mini álbum de Hyona, había pasado sin pena ni gloria, cuando un mini álbum, cuando una canción de Hyona, únicamente la había escuchado su fandom, no, no pasaba, porque era Hyona, o Hyona, como tú le quieras decir, entonces, el fandom, si está diciendo, oigan, si no les gusta, si ya no la van a apoyar, ok, no la apoyen, pero, no propiciemos, que vaya a haber un, quiebre emocional, y eso es muy cierto, chica, porque, Hyona tiene antecedentes, y entonces, mucha gente, allá en Corea, mucha gente internacional, también, ahora, estamos señalando, la doble moral, de Hyona, al decir, ay, es que ella se metió, a apoyar el feminismo, pero ahora, con el señor, que ya está, y así, ¿y dónde quedas tú, atacándola? ¿dónde queda, tu doble moral, preocupándote, por la salud emocional, de los idols, del actor guapo, de Corea, o, 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 nada más vale, cuando a ti te conviene, y nada más es, a para él, y para él, para él, que lo está haciendo bien, a él, si hay que cuidarle, la salud emocional, no, es que él, es intachable, ese idol, no se ha equivocado, nunca en su vida, él si merece, que le cuidemos, su salud emocional, ah no, pero como ella, ya se equivocó, ya nos vio la cara, se paró enfrente de nosotras, y nos hizo así, y ya es bien doble moral, a ella no, a ella destrocenle, las emociones, y no, no importa, así es esto, así va a ser, digo, para saber, no, y para estar, en sintonía todas, porque si nada más, vamos a estar de Team Marine, de Doping We, a ver a quién, si le cuidamos, la salud emocional, y al resto, nos va a dar igual, o a mi favorito, sí, pero a ella, como ni me gusta, ay, me da igual, no chica, a todas por igual, si la señora, se equivocó, para el resto del público, quizás ella, está muy cegada, y dice que no se equivocó, pero también, eso, no nos da, el permiso a nosotros, ni nos da el derecho, de, acabar con su estabilidad emocional, porque te digo, al rato, que le pase algo, a la señora, todas vamos a salir, y vamos a decir, ay, es que pobrecita, cantaba bien bonito, era bien buena gente, porque, porque le pasó, porque, porque el público, porque los internautas, porque, porque la sociedad, la tachó, nosotros somos la sociedad, si te estás dando cuenta, que nosotras somos, los internautas, que nosotras somos la sociedad, que la está tachando, ya se le dijo a la señora, que se equivocó, si no lo quiere ver, ya no podemos hacer nada, no la podemos obligar, ya, ya se le dijo, de una y mil maneras, donde está el, el error, no lo grites, a los cuatro vientos, y no lo hagas público, ya lo hiciste público, ya te equivocaste, hay maneras de arreglarlo, tal vez, no sé, consulta con tu gente, que te maneja, porque tampoco terminar con él, va a solucionar el problema, la cajeteaste ya, pues sí, pero si la señora, no se da cuenta, del problema, y no es consciente, de la situación, y no quiere hacer caso, no podemos obligarla, y ustedes, gente, de allá afuera, que no la escucha, que la está boicoteando, que le está truncando la carrera, que le está haciendo la gatada, que la está ignorando, están en todo su derecho, porque se sienten ofendidas, sí, porque están dolidas ustedes también, claro, están en su derecho, de no escuchar su música, y de no apoyarla, pero no en el derecho, de insultarla, ni en el derecho, de culparla, por las cosas que hizo el señor, o las cosas que no hizo, o por el escándalo, en el que se metió el señor, eso es una culpa, y eso es una responsabilidad, que únicamente debe de cargar el viejo, no gio una, porque ella no estuvo ahí, que si es doble moral, sí, es doble moral, ajá, y luego, pero si ella no se da cuenta, ¿qué hacemos? que si es doble moral, porque anda con él, y porque su mejor amiga, y que, ajá, y que el burning song, y todo, pues ya se le dijo, pero la señora no hace caso, ¿qué más hacemos? no la voy a escuchar, bueno, ya no la escucho, pero no la voy a insultar, pero no le voy a ir a decir, oye, andas con un fulano, de tal y tal y tal y tal, porque bueno, pues ya, ya, ya se le evidenció a la señora, y si para ella, no hay ningún problema, pues bueno, haya ella, siempre hay un roto, para un descosido, socialmente, no está bien, moralmente, no está bien, tampoco es un delito, pero moralmente, no está bien lo que hizo, ¿cuál es la consecuencia de eso, moralmente mal, que está haciendo, que está recibiendo, el repudio del público, ¿es justificable? no, justificable es, que ya no la apoyen, que la gente que la estaba apoyando, que ya no compre su mercancía, que ya no compren sus álbumes, que no compren entradas, eso es justificable, hasta cierto punto, porque la gente que la apoyaba, pero de ahí, a ya venir, y de, y, y destacharla de todo, y los fanáticos están preocupados, por lo que pueda pasar en un futuro, que esto pueda quebrar, la estabilidad emocional, que tiene Guna, y yo en ese punto, si estoy muy de acuerdo, porque te digo, por más mal, por más equivocación, que tenga la señora, o cualquier otra persona, se le debe de dar, la oportunidad de, ahora, ella no es la, o sea, es que, siento ahí, que también, deberían de, es que ella no lo hizo, los ataques, que está recibiendo, viene, como si ella hubiera sido, la que hubiera estado involucrada, en el, en el escándalo ese, ella no, el que estuvo involucrado, es el señor, a él, trunquenle la carrera, si quieren, a él, cuestionenle, y pregúntenle, y señálenle, y si algún día, regresa la música, o ya regresó, a él, si díganle, sabes que, a ti ya no te vamos a apoyar, y no te vamos a decir nada, porque esto hiciste, a Guna, pues porque se equivocó, se enamoró del, el vato, del cholo de la colonia, casi, no, no, no es el cholo, no sé si sea un cholo, la verdad, hay que definir bien, por qué estamos enojados, con Guna, porque si, estamos enojados, porque estamos enojados, porque lo hizo público, ah bueno, si lo, es porque lo hizo público, entonces, pues nada más, hay que separar, la vida pública, digo, su vida privada, y su música, pero si estamos enojados, la gente, que está enojada, por la doble moral, porque en su momento, apoyó al movimiento feminista, y ahora, con sus acciones, lo, está retrocediendo, este movimiento, en Corea, y en donde quieras, ah bueno, entonces, ustedes están enojados, por eso, ok, entonces, si dentro de sus, acciones, está ya no apoyarla, solamente hagan eso, y ya, pero no podemos estar enojados, con Guna, por lo que hizo el señor, ahí si no, no porque, porque ella no, ella no tiene por qué cargar, esa responsabilidad, esa culpa, yo si estoy viendo, que todos estamos en contra de Guna, todas señalando a Guna, que no vendió, que ya canceló, que Black Osh, ay, y el señor, bien quitado de la pena, porque él, no, no, y no quiero decir, que vamos ya, a atacarlo, no, pero, pues al final de cuentas, a quien se le debería de estar, pagando factura, por eso, por sus acciones, es el viejo, no Guna, se canceló su gira de conciertos, los seguidores, se dieron cuenta, que dos de sus shows, habían sido cancelados, sin previo aviso, y después de eso, los shows restantes, en Estados Unidos, por Norteamérica, también se cancelaron, incluyendo, el show de Los Ángeles, que se cancele un show, en Los Ángeles, que en Los Ángeles, Guna no haya vendido, si estamos hablando, de que hay un impacto, muy significativo, de esta controversia, en su carrera, ahora, también hay que ser realistas, no nos vamos a engañar, Guna está pasando factura, de toda esta controversia, o sea, su carrera, si se ha visto, bastante impactada, no es la Guna, de hace un año, de hace dos años, que, era tendencia, que su música, estaba sonando, que se iba a presentar, y todo el mundo, quería ir a verla, no, ahorita la gente, no la quiere ver, definitivamente, no la quiere ver, y te digo, el público, está en su derecho, de no querer verla, el fandom, también está en el derecho, de defenderla, los fans, que consideran, seguir apoyándola, están en su derecho, de defenderla, haciendo un paréntesis, de todo esto, esto únicamente, afecta a Guna, a su fandom, afecta nada más, al movimiento feminista, o también, impacta de manera general, al K-pop, ese rato, yo estaba pensando, y dije, bueno, cómo está afectando, esto de Guna, a nivel general, al K-pop, a la industria, y ya después, me puse a pensar, y dije, no, esto va a tener, repercusiones más grandes, las agencias, están viendo, que, si uno de sus idols, si uno de sus integrantes, fija una postura, y al rato, hace algo, que esté en contra, de esa postura, o que se contradiga, puede terminar, como Guna, perdiendo mucho dinero, y acuérdense, que el K-pop, se mueve por dinero, las empresas, se mueven por dinero, entonces, esto, va a impactar, significativamente, porque si ya, estábamos viendo, un pequeño, avance, dentro del K-pop, donde las agencias, le permitían, a sus idols, a pasos muy pequeñitos, moverse libremente, hablar libremente, sin estos guiones, de la primera, y segunda generación, donde todo estaba guionizado, porque, tampoco vamos a negar eso, el K-pop, es una industria, muy cuadrada, donde las agencias, manejan como títeres, a sus idols, y si ya habíamos, visto un pequeño avance, de que esa práctica, se empezara a diluir, y los idols, pudieran hablar, por ellos mismos, no del todo, pero si, evidenciando problemas, dentro de sus agencias, evidenciando problemas, dentro de la industria, hablar más libremente, de cómo funciona la industria, fijar una postura, de poder agarrar, sus redes sociales, personales, y decir, oigan saben que, esto no está pasando así, de poder siquiera ellos, decir lo que están pensando, aunque sea de manera limitada, pero ya desde, sus propias palabras, y no guionizados por una agencia, pero entonces, si estamos viendo, que el público, está, y esto no es culpa, de ni de Giona, ni del público, si no es todo, culpa del momento, en el que pasó, y culpa de la situación, y todos somos parte, de esta culpa, entonces, evidentemente esto, no podemos evitar, no se va a poder evitar, que esto impacte, y que nuevamente, las agencias, vayan a volverles a agarrar, la rienda, a los idols, y decirles, ¿sabes qué? no puedes decir nada, sobre este tema, no te puedes pronunciar, sobre este tema, no puedes sacar esto, no puedes hacer el otro, porque vas a terminar, como fulanito de tal, como fulanita de tal, tu carrera truncada, y nos vas a deber, mucho dinero, y vas a perder dinero, sobre todo eso, y a las agencias, créanme, que ni les va a importar, si se destazan, a su idol, no les va a importar, si lo destroza, la opinión pública, si lo destrozan, los internautas, no, lo que a la agencia, les va a importar, es cuánto dinero, van a perder, si uno de sus idols, se ve envuelto, en una situación, como esta, cuánto dinero, porque es lo primerito, que seguramente, la industria, allá en Corea, está viendo ahorita, bueno, cuánto dinero, está perdiendo la agencia, de que maneja Giona, por esta situación, y hay muchas vertientes, desde el hecho, de fijar una postura, como la de Giona, que apoyó el movimiento, al rato, ningún otro idol, va a poder, mencionar algo, acerca de esto, porque, hay un antecedente, hasta cosas, como su noviazgo, que lo hizo público, vamos a entonces, a volver a regresar, a las prácticas, en las que, hasta en los contratos, se le sigue prohibiendo, que tengan una relación, que no lo pueden hacer público, y si lo hacen público, te enfrentas a una demanda, por pérdidas millonarias, porque, porque ya hay un antecedente, porque hay un antecedente, de que una relación, puede dañar una carrera, que así de por sí, ya pasaba, ahora va a estar, muchísimo más marcado, entonces, si va a impactar, a la industria, si va a impactar, a los idols, y se van a tomar, dentro de la industria, del K-pop, medidas, para que no se repita, y para que no caigan, en eso, entonces, va a ser un ejemplo, de que, si no quieres, ser un caso, como el de fulanito, de tal, pues no hagas esto, y tienes prohibido, hacer todo esto, cualquier cosa, es más, ni abras el pico, porque es muy así, Corea, y no solamente, va a impactar, a la industria, va a impactar, también a la sociedad, a los mortales, de Corea, porque esto, va a seguir reforzando, la ideología, de que, ah, es que si digo algo, o si muestro algo, que apoyo algo, puedo perder mi empleo, puedo perder, oportunidades laborales, puedo perder, oportunidades de estudio, y que si de por sí, ya era una tendencia, que sucedía en Corea, porque son, las sociedades asiáticas, son muy así, son muy de, chingaquerito, son muy de, mira lo que está haciendo el otro, no le des trabajo, despídelo, córrelo, ay míralo, con quien se juntó, ay mira ese es Joto, ay no, nos va a contagiar a todas, entonces, van para atrás, esos avances, y desafortunadamente, es, por una mala elección, por un mal enfoque, de la situación, porque esto, se pudo haber evitado, de muchas maneras, se pudo haber evitado, desde el hecho, de no hacer pública, una relación, o de, y se puede evitar, yo creo todavía, si, se toman las decisiones, adecuadas, tal vez ya no, para salvar tu carrera, o, o, para repararla, sino para irte por otro lado, para agarrar un nuevo enfoque, pero pues bueno, ya ahí depende también, de, de que tanto, cada persona, esté dispuesta a crecer, pero te digo, al final de cuentas, si te va a impactar, a ti como sociedad, porque si se te queda, en el chip entonces, y seguramente, a varias de nosotras, se nos va a ir quedando, eso, de decir, ay es que no voy a poder decir, a cuantas de nosotras, no nos pasa eso, es que no puedo decir esto, porque, si lo digo, se me vienen encima, o si lo digo, al rato, cuantas puertas, se me van a cerrar, y no está mal equivocarse, lo que realmente está mal, es no volverlo a intentar, y no aprender, de esa equivocación, y creer, que siempre tienes la razón, cuando, alguien más te está diciendo, es que, estás equivocando en algo, no querer ver, la situación, y no evaluar, diversas perspectivas, y es bien complicado, porque estamos, enseñados, a, que, somos, siempre la razón absoluta, y venimos, repitiendo patrones, en el que, vivimos en una sociedad, en la que, si te señalan un error, es motivo de enojarte, entonces, pues bueno, ojalá, y, pues que estemos en paz ya, y pues nada, hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado, no olvides suscribirte, nos vemos, hasta la próxima.